No solo el Montaquit Fuenlaurada ha comenzado la competición, también la mayoría de los equipos de cantera han iniciado ya sus partidos. De nuevo el objetivo será aunar la formación y la competición, el desarrollo de los jugadores en los campeonatos madrileños y nacionales al más alto nivel. Marc García ha sido uno de los damnificados con la retirada de los dorsales de la semana pasada. Nos explica el porqué de haber elegido en este caso el número 27. Pues llevo el 27 básicamente porque este año retiran el 8, que se lo retiran a salvaguardia y nada, estaba cansado de cambiar de número cada año y al final dije pues mira un número así diferente que pueda usar en todos los equipos o en todos los sitios que pueda y el 27 pues mira, además el 7 me gusta así que 27. ¡Gracias!